Buenas noches, el anticiclón oceánico mantiene su influencia en el área del Caribe, imponiendo sobre Cuba un aire cálido que favorece el rápido ascenso de las temperaturas durante el día, mientras las ondas tropicales continúan moviéndose hacia el oeste por el mar Caribe y la baja superior, localizada ahora en las inmediaciones de la región occidental, continúa incrementando las áreas de nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, principalmente en el occidente y zonas del interior y sur de la región central del país. Las lluvias hoy han sido más aisladas en la región oriental, el mayor acumulado en las últimas 24 horas, 117 milímetros en la ciudad de Santiago de Cuba y en el embalse de Vietnam heroico en la isla de la Juventud, 67 milímetros de precipitaciones. Estas condiciones de tiempo inestables van a persistir para las próximas horas, estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional y en la tarde estará parcialmente nublado. Se nublará en localidades del interior y sur principalmente, con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas serán más aislados en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada entre 22 y 25 grados Celsius y el día cálido con máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora con oleaje en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Para los próximos días se mantiene la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde principalmente en zonas del interior y sur relacionados sobre todo con el paso de las ondas tropicales por los mares al sur de Cuba y altos valores de humedad en el área. Las temperaturas con poca variación, las máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En resumen para mañana, un día cálido con chubascos y tormentas eléctricas principalmente en zonas del interior y sur. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz noche y hasta mañana.